Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 24 de julio, pero no de hoy sino del año 1823, ya que es en un día como hoy cuando Chile se convierte en el primer país de América en abolir la esclavitud. Al promulgarse esta ley, iniciativa de José Miguel Infante, 4.000 esclavos quedan en libertad. Cabe recalcar que Chile siempre fue pionero en esta materia. De hecho, ya anteriormente, en 1811, en el gobierno de José Miguel Carrera durante la Patria Vieja, se había promulgado la Ley de Libertad de Vientres promovida por Manuel de Salas, y según la cual todo hijo de esclavo nacido en Chile pasaba a ser automáticamente libre. Cabe mencionar que en Chile, a diferencia de otros países, los esclavos nunca tuvieron un papel preponderante en la economía, ya que para los conquistadores de la Capitanía General de Chile era más barato tener indios de servicio que traer esclavos de estilo África, los cuales si bien eran mucho más fuertes y robustos, también eran mucho más caros tantos de conseguir como de mantener. Por ende, este no fue un cambio tan revolucionario para nuestro país, a diferencia de por ejemplo Estados Unidos, donde cuando se llevó a cabo esta medida, implicó una guerra civil entre los propios estadounidenses, aunque se haya claro otra historia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1911, ya que es también en un día como hoy cuando el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham descubre la bella ciudad inca de Machu Picchu, en un remoto paraje de los andes peruanos a 2.490 metros de altura. Machu Picchu, que en quechua significa monte viejo, fue declarado santuario histórico peruano en 1981, y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, así también ostenta el reconocimiento de ser una de las nuevas siete maravillas del mundo. Sin duda, una hermosura arquitectónica que no deja ninguna duda del por qué recibe alrededor de 450 mil turistas al año, y que cuesta entender cómo es que estuvo tantos siglos perdida. Avanzamos desde entonces hasta el año 1974 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando el Tribunal Supremo Estadounidense ordena al presidente Richard Nixon que entregue las cintas de grabación de la Casa Blanca sobre el caso Watergate, un caso de corrupción en el que estaba involucrado el propio presidente. De esta forma se desestimaban las elegaciones del presidente que reclamaba secreto de estado para no entregar las mencionadas grabaciones. Al enterarse de la decisión, el presidente dice estar decepcionado pero que acatará la sentencia. Una vez ya demostrada su culpabilidad, Richard Nixon preferirá dimitir al cargo al inicio de un proceso de destitución en su contra, abandonando sus funciones el 8 de agosto de 1974 antes de concluir su proceso. Así que una vez más se nos presentaba a Estados Unidos como este país de flamante justicia en el cual hasta los grandes y poderosos podían caer. Eso si no fuera porque el que sucedió a Nixon en el cargo fue el vicepresidente Gerald Ford, quien como primera medida optó por indultar a Nixon, diluyendo en el aire todos los cargos en su contra. ¿Justicia dónde? Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!